Una, dos... No has dejado mucho aire arriba. Para poder respirar. Yo no me voy a traer la cámara. Ya me voy yo, que eso está muy feo. Uff, mirad. Esquisitas, ¿no? Esquisitas no, que está muy feo. Estamos en la mitad de la pantalla abajo. Es que esquisita es ella, la técnica de la imagen. Pilber. Si la floja es el tripo de Pabubela... Pabubela... Tiene un poquillo de juego. Igual no la parte. ¿Qué idiota eres? Christopher Nolan. Christopher Nolan por culo. Hola. Hola. El agujero. Hobbit. Toma ya. Venga, Cris, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar en un juego muy chuli. Pero yo no sé cuál es. Sí. Al Polinesia. Qué bonito es. Sí, qué chulo. Súper bonito. Mira qué portada más bonita. Sería de las portadas más bonitas que tenemos aquí en casa. Probablemente. Súper bonita. Súper bonita. Súper bonita. Juego de Ludonova de catorce años más, setenta y cinco minutillos, catorce años de dos a cuatro cuadras. Tengo veintiocho. Sí. Pero bueno. Tengo veintiocho. Veintiocho en capata. Oye. Tengo veintiocho. Sí, sí. Además de. No. Tengo veintiocho años. Muy bien. Eso. Desde hace unos pocos años tengo veintiocho. Eso. Los frecuentes temblores de las nubes sobre el cráter y el creciente olor a azufre dejan claro que ahora de escapar hay que llevar a los, la tribu, ¿cómo se llama la tribu de la Polinesia? O sea, los, los, los mauríes. ¿Mauríes? ¿Son los de la Polinesia? Claro, de esos que así. ¡Hungka! 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 Eso, que así. ¡Hungka! 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 No, pero ¿tú no has visto cómo se llama eso? ¿Las haka? De los, de los... Sí que sí. ¿Sabes cuál es el señor te digo o no? Sí, sí, sí. ¡Hungka! 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 Pues eso. ¡Hungka! 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 Se pone diseñado en ordenador, eh! Por David Prieto. Pues vale. Partida a dos. Vamos a hacer... Bueno, iba a decir que vamos a explicarlo, pero no. No echéis cuenta de lo que hemos hecho porque no... Luego me han explicado que soy una caca de la vaca. Ya lo veréis. Sentadlo, dadlo para adelante y ya está. Podéis pasar. Eso de los 10 segundos de YouTube dan un par de veces o tres y va a quedar. Y va a ir directamente a la partida porque es catastrófico. Así es penoso. Venga. Me da vergüenza. Partido. Un, dos, tres. Mira, viven que suplice. Es que el tantecito. A ver si ha prometido si le ganó. Madre mía. Vamos a jugar al Polinesio. A dos jugadores. Mira que bonito es. Qué bonito es el reglamento. Y la caja también que tiene la misma portada. ¿A esto es feo? No. No, no es verdad. Podría ser más bonito. Esto es más bonito que esto. Y Chris tiene muchas ganas de explicaros el juego. Así que me ha explicado cómo se juega. ¿Será, Troth? ¿Cómo se juega esto? No, no, no. Según Manu yo explico muy mal así que yo no lo voy a explicar. Yo no he dicho eso. ¿Lo has dicho tú? Venga, ¿cómo se juega esto? ¿Preparación? ¿Qué necesitamos para empezar? Necesitamos jugadores. ¿Cuántos? Cabrón. Creo que cuatro. La verdad es que no he leído la caja. De dos a cuatro. Muy bien. Ahora, en la mesa que ponemos. Mira, no, lo siento. Así no. Lo explícaste en un momento. Que eso se da muy bien. Pero explícalo. Venga, explícalo un momento. Se ve muy fácil. Venga. La preparación. Tablero. Tablero. Tenemos ficha de este tipo, ¿vale? Que no sé cómo se coloca. Vale. Hay naranja y verde. Esto te voy a ayudar yo, ¿vale? Naranja y verde. Le damos la vuelta. Los archipiélagos que son estas cosas de aquí que están marcadas, ¿vale? Cada archipiélagos forman dos islas. Uno, dos, tres y cuatro. Ponemos las verdes. Y donde las islas no tengamos tortugas, ponemos las naranjas. Le damos la vuelta. Y descartamos las que salgan con X. Las descartamos. Que esto ha salido aquí. Creo que ha salido, ¿vale? Le damos una vuelta. Las descartamos. Y a partir de que no sean cuatro jugadores, la más careta con el número cuatro también se descarta. Y eso es la disponibilidad del torero. Muy bien, Manu. Muy bien. Venga, ¿qué más? Tenemos nuestros barquitos, todos apilados en nuestro tablero. Y tenemos mipel, que es lo que correspondería a la primera línea, son los que se colocan en la isla del volcán. Muy bien. Más cosas. Recibimos tres conchas, tres pescaditos. Perfecto. Hay que sacar tres cartas, que no recuerdo cómo se llamaban estas cartas, cartas marítimas o algo de eso era. Sí, hay de... Son de uno, de dos y de tres. Básicamente, por detrás, como se diferencia rápido, cogeis una de cada una. En partida de dos jugadores, de la número tres se descarta las dos primeras, creo. Exacto. Y el jugador inicial es el que tiene en mano allí, que va rotando. Ajá. Que no sé muy bien lo que es esto. Eh... Bueno, no sé. Es como aquí, esto. Sí, bueno. No sé qué significa. Vale. Y... Pues nada, tenemos que salir de la isla porque el volcán va a estallar. Lava, que le gusta la gente la lava. Vale. Tenemos condicionantes de partida. Vale. Que Manu no lo ha dicho. Muy mal, Manu. Marche tú. La primera ruta que conecte un archipiélago cuesta el doble. Estos son rutas, ¿vale? Vale. Pues la primera que conecte cuesta el doble. Ok. A cambio, el jugador puede realizar la acción de poblar de inmediato. Ok. Un jugador puede descartar una máscara en su poder para viajar por la ruta de otro jugador sin coste de recursos ni guía. Estos son las máscaras, ¿vale? Cuando un jugador realice la acción de poblar, puede gastar tres recursos del mismo tipo para colocar un miembro adicional de su tribu en la isla principal, aunque haya realizado la acción de poblar en otra isla. Ok. Vale. ¿Cómo nos movemos? ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer? Las tenemos aquí. Explorar. ¿Vale? El coste que vamos a pagar nos lo marca el indicador. ¿Vale? O tres, o dos, o uno. Se va a ir moviendo. La primera ronda son tres, luego dos, luego uno. Hacemos fase de volcán, fase de mantimiento y otra vez, ¿vale? Vale. Una acción aquí cada uno, una acción aquí cada uno, una acción cada uno aquí. Básicamente pones un barco e indica cuál es el... Bueno, eso es viajar, ¿no? No. Eso es el problema. Eso lo estoy haciendo bien. A ver, para probar una ruta lo que hay que hacer, para poner un barco, elegir un barco. Pones un barco, coge cuál de los recursos quieres que tenga de coste esa ruta, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos igual que está marcado ahora, con coste tres, tendría que pagar tres, dejo aquí uno y los tres los descartos, ¿vale? Vale, la ruta podemos parar con concha o con pescado, ¿vale? Eso es probar la ruta. Viajar, son tantos movimientos como tengamos aquí, pues podemos movernos a través de las islas, por ejemplo, uno y a través de las islas que tengan barquitos conectados. O sea, un movimiento, dos movimientos, ¿vale? Podemos viajar a través de las rutas de otro jugador, ¿vale? La única condición es que, para viajar, yo a través de este barquito tengo que pagarle el coste de esta ruta, que es una almeja, ¿vale? Y aparte me tengo que llevar a un mipel de su color, ¿vale? Que me haga de guía y algo así, dos. ¿Vale? Eso es viajar. Poblar, básicamente, es sacar un mipel donde tengamos un mipel. O sea, pues yo tengo un mipel ahí, puedo poner un mipel aquí o tres directamente a la isla del volcán, ¿vale? Y pescar es coger tantos recursos de conchas o de peces como esto tengo aquí. Está explicado así a horroroso modo porque lo vais a ver mientras jugamos. Es que no le vamos a explicar, Chris, a empezar a explicarlo. ¿Pero una? Y me has metido ahí... Te he metido en un compromiso. Totalmente. Venga, empezamos. Lo vais a ver mientras jugamos, venga. ¿Empiezo yo? Venga, empieza. Venga, tres acciones. Pues, tres acciones, voy a... Voy a ver, tres. Uno, dos. Y tres. Tú vas. Yo voy. Madre mía. Manu quiere largarse de ahí. Sí, porque es que al final de la partida los mipel que tengas aquí mueren todos, así que... Uno. Y tres. Vale dos, ¿no? Vale dos. Pues voy a poner una ruta. Voy a poner una ruta aquí. No estás ahí. Da igual. Uno. ¿Por qué me puta de esa manera? No te puteo. Te estoy haciendo el camino porque la tengas ya hecha. La ruta la puedes poner aquí si quieres. Pues yo lo pongo aquí. Perdón, que lo voy a dejar ahí. Vale. Uno. Pues voy a poner otra ruta. Voy a poner. Aquí. Cuatro. Dos. Es un movimiento, ¿no? Vale. Fase del vulcán. Sacamos piedrecitas, ¿vale? Roja. Cuando salga la sexta piedra roja se acaba el juego. ¿Vale? Ahora aquí. Como jugador inicial yo decido qué recursos nos vamos a descartar. Nos vamos a descartar los peces. Lógicamente porque me va a putear. Putear no. Y no se va a descartar las conchas. Pues yo tengo más conchas. ¿Vale? Y ahora pescaríamos. Aquí yo peco un pez. Y tú también pecas un pez, ¿no? Pues ya está. Pez y pez. Cambio de jugador inicial. Y eso es una ronda. Cuando lleguemos a alguna isla con piezas de estas. Pues las reclamaremos. Tírali. Uno. Uno. Dos. ¿Te vamos a un tercero? No. No. Muy bien. Pues yo voy a... Voy a hacer uno, dos y tres. ¿Vale? Tú vas. Yo voy. Pesco. Dos peces. Pues yo, ¿no? Pues yo voy a poner una ruta... La primera vale doble, ¿no? Sí. ¿Hemos dicho? O va, va. Entonces no puedo poner una ruta ahí. Para llegar al chipiélago. No puedo poner una ruta ahí para llevar al chipiélago. Me voy a mover dos. Uno. Y dos. ¿Te toca? Me toca. Vale. Ahora sí voy a poner un barquito, ¿vale? Aquí, que vale doble. Dos conchas, ¿vale? Vale. ¿Y a cambio que ira? Puedes realizar la hacienda polar de inmediato. Pues meto otro aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Volcán? Volcán. Tiqui, 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 tiqui. Roja. Estaba metiendo en la bolsa porque puede haber grises que no hacen nada, ¿vale? Vale. Pues tú decides que nos tiramos. Qué fuerte. Concha. ¿Por qué? ¿Te enfadas? Pescamos. Un pez. Dos peces. ¿Y tú? Un pez. ¿Tienes? No. Tú. Vale, pues yo empiezo. Hay tres acciones. Uno. Reclamos esto. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Y tres. Ok. Pues voy a... Vamos. Estamos aquí. Una segunda. Voy a hacer eso. ¿Tú vas? Ya voy. De catorce. Y pongo esta. Vale. Un movimiento que tenemos ahora, ¿no? Sí. Tú vas. Uno. Vale. Pues... Volcano. ¿Cuál era la otra descondicionante? Mira. Ha salido el negro. El negro es el que sacamos dos cubitos más. Un jugador puede descartar una máscara en su poder para viajar por la ruta de otro jugador sin coste. Pueden quedar dos rondas solo, ¿eh? Porque ha sacado... Porque el negro hace que saquemos dos cubitos más. Ah. Pues... Podemos estar muertos en muy poco. Pueden quedar dos rondas o más. Descarta. Descarto conchas. Vale. Y ahora yo pesco aquí una concha. Y una concha y da un pescado. Un pescado. Y un pescado. Y un pescado. Y otra pescado. Dame un pescado. Y tres. Un pescado es donde lo pescas. De ahí, ¿no? De ahí, de allí. La concha de ahí. Vale. Cambia el juego de iniciante. Voy yo, ¿no? Perdón, no te he escuchado por lo que has dicho. Un jugador puede descartar una máscara. Vale. Y lo otro es. Cuando hagas el recién de Poblada. Para gastar. Vale. Tres recursos para hacer. Para meter otro aquí, ¿no? Sí. Puede gastarte recursos para meter otro aquí, si quieres. Porque ha hecho el recién de Poblada, ¿no? Sí, pero no. No. No te compensa. No. Pues vale. Pues... Es que sale carísimo. Voy a... Buah, es que sale carísimo. Pero bueno. Aquí. Vale. Vale. Dos. Dos. Recordamos que la isla, cuando acaba la partida, mueren todos de aquí y todos los de estas otras islas, ¿eh? Sí. Descarto una. Descarto una para no. ¿Para pasarla, no? Para pasarla. Para pasarla, ¿no? Para pasarla, ¿no? Para pasarla, ¿no? Un movimiento... y dos movimientos que mamona eres uff, que mamona pues yo me voy a mover aquí un movimiento por ahí y y otro movimiento por aquí vale y tú que di pues voy a poner eso ahí vale catapum burkán burkán joe macho, la leche no ha partido, se va a acabar demasiado rápido a ver, que hay tres grises y una ruja madre mía tienes una mano chiquito pues las conchas vale y pescamos concha dos conchas dos conchas uno, dos dos pescados dos pescados dos pescados, toma chaca, chaca empiezo yo, ¿no? si evidentemente uno vale esto es que pongo un barco donde yo quiera sin coste ninguno así que voy a poner un barco aquí con concha uno vale dos y tres tú ves se puede acabar en esta ronda que fuerte que fuerte que mega fuerte y tres y tres que mega fuerte de todo te toca ¿qué le ha pasado aquí al tablero? no sé si lo ves pero sí, algo raro está estropeado voy yo, ¿no? así con fuerza dos ok una no es un movimiento no, yo me había movido tú ah, yo vale, no, perdón me toca a mí ahora aquí sí, sí y hago un movimiento que hago así y te toca a ti ok vale, pues volcán volcán saca tú saca tú anda, no va a quedar roja me vas a dejar la roja pero bueno uff, menos mal ya es el límite que ah, yo pues peses te da igual, ¿no? de todas maneras creo que lo mismo pescamos pescamos concha y concha una concha aquí un pez y un pez eso es una me una concha vale puño, ¿no? vas tú, sí vas, me lo tengo aquí uno uy, yo producía otra concha por esto vale uno dos y tres a la hora de puntuar que era uno por mipel donde haya isla donde haya tortuga un mipel por isla donde haya tortuga únicamente sí, pero no si tienes dos mipel no son dos puntos sí, eso lo sé más lo que tengas aquí descubierto sí, sí más los puntos que tengas aquí sí, sí y alguna carta si te da algún punto pues eso vale ahí está eso son tres movimientos ¿te toca? me toca dos movimientos ¿no? tenía que haber hecho movimiento se me van a morir es un movimiento solo ahora mismo sí pero no saqué la de esta quedan dos cubitos grises pues un movimiento y uno rojo queda así que se me van a morir esos dos yo voy a poblar voy a poblar por ejemplo y ya estás entre tortugas tío jajaja voy a poblar por ejemplo aquí aquí saca saca a morir anda vale puede ser que no tal y como tú lo has dejado mira todavía hay posibilidades ¿qué descartamos? pescado pescado pescamos una concha un pescado otro pescado y ya está ¿esta la has contado? dame dos conchas sí la he contado la heche vas tú ¿no? sí ahora aquí mismo queda uno rojo y uno gris ya vamos al 50% ¿vale? sí pues voy a empezar a sacar gente de aquí saco otro y lo meto por ejemplo aquí mismo esto está tela de rejo tío aquí mismo lo meto voy yo uno dos y tres vale vas por los tres puntos estos hombre no te contaré vas por los tres puntos esos bastante trabajo me está costando no estoy yendo a ningún lado tú estás expandido por todo el tablero pues mi idea de dos es esa esa es tu acción de dos si hay otra ronda llego si no no si hay otra ronda llego porque mi acción de uno es esa pero necesito la ronda para llegar allí arriba vale pues saca saca el gris saca el gris saca el gris que suerte si es que te lo voy a dejar vamos votando pues perdemos me da igual tienes dos y dos yo no tengo nada los peces por ejemplo pescamos conchas pescado 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 ya me has pegado lo de pescado ¿qué haces coña? dame una concha toma vale y voy yo vas tú ya si lo que gordo eso es lo que hay un cubito ahí si uno dos tres uno, dos, tres ¿no? si pues yo voy a hacer uno dos vale y tres vale pasa al número dos 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 pues uno aquí te toca te toca otro ahí otro aquí ¿está? volcán volcán ya el robo que se acaba la partida pues vale pues listo calisto puntos vamos a poner manual para ver no se olvide nada ya la he liado gordísima ¿cuánto te has quedado? cuatro cuatro puntuación final de partida puntuación aquí está el manual que luego me regañáis vale aquí ¿cuántos puntos quieres? cuatro yo también cuatro uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro vale un punto por cada isla que tengamos con tortuga con tortuga yo tengo uno dos tres tres y cuatro voy a poner un por cinco ¿vale? cinco y devuelvo eso dame a mí un por cinco vale un punto bueno esto los puntos estos los sumas también vale un punto por vale ¿tanto tienes tantos puntos tienes tú? ¿qué? ¿qué pasa? no a ver el mayor número de puntos son cuatro listo uno dos tres y cuatro ¿vale? estos dos son los puntos que he conseguido yo de antes ¿vale? viajando por las islas y yo tengo dos también vale ahora tengo uno dos tres y cuatro vale ese cinco que he soltado he soltado uno donde sigue de antes de esto vale no sé dónde lo he soltado no si tenía dos vamos a ver no sé dónde tú tenías dos de estos y no las podías soltar porque cuadrado no tiene ya me estoy haciendo un lío cuatro puntos por esto vamos a ver uno suelta tú esto fuera uno dos tres y cuatro puntos por esto vale vale y ahora un punto por cada símbolo cuatro puntos uno dos tres y cuatro cojo un cinco y suelto uno vale estoy exactamente igual que antes vale nada vale vale un punto por cada ficha de estas que poseas pues esto vale un punto por cada ficha de puntos que poseas vale los puntos de la marea la marea no dan puntos son cartas de marea no dan puntos son cartas de marea no no dan puntos esta vez no dan puntos pues ya está cuántos puntos tiene la mayoría de estos no se puntúa no eso es una carta que sale la otra vez me cago la leche cinco seis siete ocho nueve diez yo tengo nueve te he ganado por un punto sí has ganado por un punto por un triste punto porque te has conseguido llegar allí si no no me gana porque has sacado el cubito rojo porque has sacado el cubito gris porque tú ya estabas aquí yo ya estaba ahí de antes pues te he ganado por un triste y me hicieron puntos que es fuerte venga un dos uff te he ganado ¿no? sí por un punto pues eso con eso me he quedado tranquilo ¿qué te ha parecido el polinesio? ha sido por un punto está chulo y hasta aquí la reseña de Cris el polinesio es a ver no he tenido ocasión de probar a más jugadores ¿vale? solo lo he probado a Dao ayer estuvo de espectador ayer lo vi a cuatro vi solo la partida pero sin haberla jugado me gustó más la de cuatro que a Dao ¿vale? porque tiene más chichilla el juego para jugar a Dao creo que hay otros juegos que van muchísimo mejor a Dao no va mal pero le pasa un poco como a Tikal y demás de ese tipo de juegos que cada uno va por su camino y no cada uno puede ir haciendo su ruta marítima que si no quieren no te tapas con el contrincante entonces igual un tablero con menos conexiones a más reducido o menos islas quizás menos islas casi que hubiera venido mejor a dos es verdad que el tablero tiene parte de cuatro y parte de dos que apenas pero yo creo que son los caminos yo no he notado casi diferencias yo creo que a lo mejor alguna línea menos tenía pero aún así las islas son muchísimas cada uno va a tirar está claro que no puedes ir a todas las tortugas pues más o menos tú te centras en las que quieres a partir de allá Kri ha tirado para la derecha abajo y yo he ido a las tres más polludas porque pensaba que no le iba a dar lugar a llegar a la de arriba pero bueno ha sido eso si esto es verdad que lo dice Kri lo veo flojillo a dos si a ver el juego funciona a dos lo que pasa es que yo creo que su número es cuatro jugadores ¿vale? porque la parte tendríamos que haberlo probado con tres es que es un número muy raro tío y para jugar a tres aquí es complicadísimo es complicado pero yo creo que quizá ya a partir de tres tenga algo más de interacción puede ser a cuatro es verdad que el juego brilla es muy bonita la partida a cuatro porque la la cosa de tener que utilizar la ruta marítima de otros jugadores y tener que llevarte a los jugadores aunque no quieras pero tienes que utilizarlo y pagarle y demás eso a dos se nos ha perdido porque es que no ha hecho falta utilizar la ruta marítima de otros jugadores porque hay tanto espacio que tú yo me voy por un lado tú te vas por otro y eso ayer en la partida a cuatro no pasó estábamos constantemente pongo un barco hostia cabrón has puesto un barco y ahora siempre te voy a tener que pagar peaje o me obligas a pagar poner a mí un barco o se poteaban de alguna manera en que ponían barco pero no dejaban mi pez con lo cual no les dejaban usar su ruta o pagabas tu barco hasta que ellos no querían o pagabas tu barco o pagabas el barco y había más lucha por ejemplo por las máscaras y ya no solo eso yo vi que a la hora de los recursos te lucían más es decir tú ibas a obtener recursos por tu pesca pero además por el uso de tu de tu ruta entonces lo vi más guay también es un juego muy 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 dependiente de las cartas que saques porque es lo que le da la chichilla al juego el juego es muy sencillo muy fácil de mecánica que eso está bien que se lo pueda sacar a cualquiera ayer lo jugó mi hermano con mi cuñada que no suelen jugar al juego de mesa prácticamente nada y lo jugaron perfectamente o sea que damos diferencia de un punto o algo así o sea que el juego se presta que se lo explique a cualquiera y lo va a entender son mecánicas muy sencillas está guay y la cosa de que no sepas cuándo se va a acabar por ejemplo en esta partida estamos asustados porque han salido cuatro fichas rojas del tirón o sea en dos rondas como se dice en dos rondas ha sacado cuatro fichas rojas bueno que te diga o sea que ha salido así y luego ha tenido la mano crides y sacando las grises para aumentar un poco la partida pero no sabes cuántas rondas mínimo son seis máximas son diez o cosas así no sé diez o once rondas fase o como se llama eso está guay la mecánica de tres dos uno de cuando pongo el barco ahora me cuesta más luego me cuesta menos pero tengo más movimiento está guay pero lo que le da la chicha al juego son las cartas que saques porque ayer por ejemplo salió una carta de que teníamos que ir por máscara ¿qué pasa? te pegas por las máscaras o mayoría de las peces ¿qué pasa? te pegas por tener con estas peces o que sea hoy las cartas en realidad es que las cartas que han salido son un poco flojas que ninguna puntuaba ¿vale? o sea que te daban eran más de uso que de puntuación te daban beneficios durante la partida o sea te daban muchos beneficios por ejemplo quería utilizar una marca para pasar por una ruta mía sin tener que parar o sea que no sé me mola a cuatro juego me mola a cuatro a dos recomendaría otro tipo de juegos cierto es que el juego es bonito para reventar quiero probar el tablero que lo tengo pedido el tablero que viene en parte que no sé si a lo mejor ese tablero a dos está más reducido no lo sé o simplemente cambia las conexiones no lo sé me ha gustado pero para jugarlo a eso chulo además muy sencillo para jugarlo a cuatro eso sí y ya está a dos es que mira no lo recomiendo a dos básicamente yo prefiero otro juego prefiero otro juego sí y ya está polinesia tenemos que ir un día a la polinesia mola un montón sí además el juego tiene lava los juegos con lava siempre mola sí twitter facebook instagram campanita comentar y like y suscribiros y compartir y poned en comentarios lo que queráis chicos adiós qué le pasa aquí al tablero porque todo se dobla así es una falla mariana una falla mariana escuchen más la faja esta la faja la faja la que tienes tengo un mal día déjame en paz venga se te ha levantado con el pie derecho ¿cómo es? una falla una falla una falla una falla de la mariana es lo mismo que valencia venga y el fallero vienes tocapelotas hoy no te has levantado tocapelotas hoy venga muy relax relax sin café con leche sí venga venga que lo veas a tiempo hombre es que miran la moral uff vale ahí lo lleva ahí uff alta porchata para brindar aquí no hay que ganar una Consejería acomet生 o untwo año va fac su ¿sabes? 4